Este comentario en las redes sociales del jugador de San Carlos, Javon East, generó la molestia por parte de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa, FECOTEME. En esta publicación, donde se muestra el estado de la pierna de José Sosa tras la entrada del delantero norteño, el jugador jamaiquino respondió desde su aparente cuenta de Facebook, Llora, llora, bebé, encartago, hablar es barato. Más adelante dice, ve y juega tenis de mesa. Después de conocer dicho comentario, el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, Ricardo Castro, expresó su molestia con respecto a esta publicación. Lamento que este muchacho menosprecie nuestro deporte. Sencillamente, lo único que muestra es la ignorancia que no solo él, sino que mucha gente tiene hacia el tenis de mesa. La gente tiene una idea del ping-pong, el pasar la bolita, el estar sencillamente en un garaje, en un taller y pasando la bolita, ¿verdad? No conocen todo lo que tiene que ver, que es uno de los deportes donde usted mueve todo su cuerpo, que está catalogado como el deporte con pelota más rápido del mundo. Deportivas del 3 intentó tener una respuesta del jugador East sobre lo dicho por el presidente de la Federación de Tenis de Mesa. Sin embargo, se nos indicó que este lunes es el día libre del club en general, por lo que no se ha hablado del tema. Según el encargado de prensa de los Toros del Norte, Javon hizo una referencia a dicho deporte porque no es de contacto, pero lo hizo sin afán de ofender, ya que en la institución norteña cuentan con mesas para jugar tenis de mesa. Situación que no acepta el presidente Ricardo Castro. Lamentable, ¿verdad?, que un atleta menosprecie, ¿verdad?, otro deporte, más cuando no lo practica, ¿verdad? Entonces, lamento mucho que una persona se exprese así de nuestro deporte, más reiterando por la ignorancia que hay sobre nuestro deporte, sobre la mecánica que se usa, sobre el grado de dificultad. Es uno de los deportes que tiene un grado de dificultad más alto. FECOTEME espera que el Tribunal Disciplinario de la UNAFUD aplique de oficio y revise este caso para que mínimo se envíe una llamada de atención al jugador y a cualquier otro futbolista nacional o extranjero que utilice de forma despectiva a otro deporte para ofender a uno de sus colegas en caso de discrepancias. Gracias por ver el video.